La primera vez que se vota suele ser un recuerdo de esos que surgen en tertulias y sobremesas. La mayoría de los españoles, sin embargo, no podrá decir lo mismo que Sara Abdeselán, que ejerció su derecho al voto por primera vez introduciendo la papeleta en la que ella misma figura como candidata al Congreso. La aspirante por parte de Unidas Podemos se quedó a un mes de poder votar en los comicios de junio de 2016, por lo que este doble estreno como candidata y electoral le había dejado, dijo, una sensación extraña. Hoy nos espera un día intenso, una jornada intensa, espera los resultados, la suerte ya está echada y bueno, muchísimas gracias a los medios también que están paseándose todo a Ceuta y creo que hacéis una labor muy importante. Abdeselán depositó su voto en el José Acosta, donde iba a pasar de más buena parte de la mañana y con la intención de visitar a varios compañeros en otros centros a lo largo de la jornada. En cuanto al día de reflexión, lo pasó con amigos reflexionando, aunque bromeó diciendo que el sentido de su voto sí lo tenía bastante claro. Por reflexionando. El voto lo tenías claro, ¿no? Sí, yo lo tenía muy claro, claro. Y bueno, la gente pues muy contenta, ¿no? Contigo sentada, hemos estado con las amigas hablando y la verdad que ha sido unas elecciones muy intensas y la verdad que con muchísima felicidad lo hemos vivido todo. Por otra parte, y en cuanto a sus expectativas, no ocultó su esperanza en que de las urnas surja un gobierno de izquierdas. Mira, yo voto con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Yo espero que haya un gobierno en España de izquierdas y yo confío, confío en el pueblo que haya reflexionado ayer y que vote con ilusión.